El espejo africano de Liliana Bodoc. El atajo que Atima Silencio había elegido la llevó a la zona de quebradas rocosas. Quizás eran los tambores los que la estaban guiando hacia la altura. Tam, tam, tam. Atima Silencio comenzó a trepar, agarrándose de las salientes con la esperanza de que la otra ladera la pusiera a salvo de sus cazadores. La quebrada era alta y escarpada, pero igual que antes, ella no miró hacia atrás. Trepó Atima Silencio. Fuga, fuga. Trepó forzando sus piernas delgadas, tensando sus rodillas puntiagudas. Ya casi llegaba a la cima. Vamos, Atima Silencio. Hay caminos, hay tambores para guiarte. Vamos, este es el momento. Corre Atima, corre tan lejos como puedas. Pero cuando la esclava alcanzó la cima, se quedó paralizada. La ladera era, en verdad, una pared vertical, imposible de descender. Ella no era pájaro para volar, ni culebra para arrastrarse. Era una esclava prófuga que, cuando intentó volver sobre su camino, vio a la muerte con sombrero de paja, mirándola desde abajo. El hijo del amo la había encontrado y sonreía. Tenía tiempo y posibilidad de pedir ayuda a los otros hombres. Pero, ¿por qué hacerlo? Eso solo serviría para compartir el mérito que le correspondía solamente a él. Sus piernas eran fuertes. Sus botas de cuero podían mucho más que unas sandalias de cuerda. Sus brazos estaban bien alimentados. Así que el hijo mayor del amo subió confiado, mirando el terror de la esclava atrapada entre él y un precipicio. La lluvia torrencial había reblandecido el terreno y sus pies se apoyaron en la roca equivocada, suelta. Se desprendió una roca y arrastró otra roca que arrastró otra roca. Los pies del perseguidor quedaron sin apoyo y su peso fue demasiado para las manos que intentaron sostenerse de una saliente escasa. El cuerpo del hijo mayor del amo dio tumbos secos mientras caía. La muerte había perdido su sombrero de paja y su sonrisa. Ahora yacía boca arriba, con los ojos pálidos. Atima Silencio lo miró desde lo alto. Justo entonces el cielo empezaba a abrirse. El sol estaba allí. El hijo mayor del amo parecía muerto. Quizá los tambores no se habían equivocado. En poco tiempo las nubes se deshicieron. El sol salió con fuerza. Despabiló a los animales y sofocó a los hombres con los vapores húmedos que levantó desde la tierra. Los perseguidores de Atima Silencio comenzaban a impacientarse. Se secaban el sudor, escupían y maldecían al esclava que los obligaba a demorar el descanso y la comida. Ya lo pagaría. Ya iba a pagarlo. Uno de ellos, que iba rezagado, se detuvo a beber. Le quedaba muy poca agua, de manera que se vio obligado a sacudir el odre sobre la boca abierta. Así estaba, de cara al cielo, cuando una luz llamó su atención. Allí, miren allí. Los dos hombres que lo acompañaban siguieron la dirección del dedo extendido, pero demoraron en advertir lo que su compañero señalaba. Sin embargo, después de un momento, una luz zigzagueó entre los árboles. Era indudable que se trataba de señales humanas. El que había descubierto la señal de luz disparó al aire para avisar a quien pidiera ayuda que ya iban en camino. Muchas cosas imaginaron y comentaron entre ellos mientras se acercaban al lugar. Tal vez uno de esos vendedores que llegaban de tanto en tanto, con su carreta cargada de mercancía, había sufrido un accidente. Podía ser un arriero mordido por una serpiente. O podía ser el mismísimo doctor que visitaba con frecuencia al amo para aliviarle sus dolores de huesos, el que necesitara ayuda. Muchas cosas imaginaron, pero no imaginaron lo que iban a encontrar. De pie, en la cima de la quebrada, la esclava prófuga hacía señas de luz con un pequeño espejo apuntando en dirección al sol. Cuando los hombres se disponían a subir por ella, Atima Silencio les señaló el cuerpo que yacía en el fondo del barranco. Y luego, para ahorrarles el trabajo, bajó por sí misma y se entregó. Tres días después, Atima Silencio fue llamada a la casa principal. El amo la esperaba sentado en su sillón, detrás de un gran escritorio labrado con las esquinas de bronce. Los tres hombres que la habían hallado estaban de pie, a sus espaldas. El amo bebía té porque tenía tiempo. Sos la que quiso burlarse de mí, afirmó. El amo tenía tiempo, por eso bebía té a sorbos pequeños y ruidosos. ¿Sabes que tu vida y tu muerte caben en la palma de mi mano? ¿Sabes que dejar un prófugo sin castigo sin castigo es el peor error que un hacendado puede cometer? Pero salvaste la vida de mi hijo. El médico dice que volverá a ser el de antes y yo digo que volverá a ser el mejor cazador de esclavos prófugos. El amo bebía el tiempo como si se tratara de un té muy caliente. Las mujeres son débiles, siempre lo digo. La prometida de mi hijo y mi esposa me han pedido por vos. Desean y suplican que, en compensación por lo que hiciste, te dé la libertad que tanto querés. ¿Y sabes lo que haré yo? Les voy a dar el gusto. A ti más silencio se tambaleó en su lugar. Las lágrimas que había retenido al borde de los ojos se derramaron. Les daré el gusto, claro que sí. Sos libre desde este mismo instante. Y hasta una carta te voy a dar para que nadie te traiga de regreso. Pero escuchá bien esto. Vas a volver pronto. Vas a volver suplicando. ¿Cómo te imaginás la libertad, desgraciada? Anda nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida. El amo bebía té. El amo tenía tiempo. A ti más silencio abandonó la habitación, caminando de espaldas. Esa misma tarde, ella y su espejo salieron de la hacienda hacia la libertad.